Cuando uno piensa que el 2021 no se puede poner peor, se puede poner peor, eh. Sí se puede poner peor. Ay, no, no, no. Resulta que, pues sí, Alfredo Adame sale en TV Notas y dice Gustavo Adolfo me quiso matar. Esa es la declaración tal cual. Resulta que el excandidato político que votó solo él en su sección y que tuvo muy poquitos votos y que su excuñada le ganó, entiéndase, Alfredo Adame, está diciendo que Gustavo lo citó y que en esa cita lo que quería era darle cuello, como decimos. Cuello, o sea, pum, lo quería matar. Así, tal cual, eh. Yo no estoy poniendo ni una palabra más ni una palabra menos. Me parece una declaración muy complicada, muy difícil acusar a alguien de esto. Me parece súper complicado. Y, este, a ver, déjenme, voy a ver si Gustavo me toma la llamada porque yo, yo esto no lo puedo creer, eh. A ver, vamos a ver si está disponible Gustavo Adolfo y lo podemos tener en vivo porque esto es inédito, eh. Inédito. Para ti siempre. Hola, amigo, ¿cómo estás? Para ti siempre, amigo otro. Viéndote y oyéndote como todos los días. Eso, me da mucho gusto porque eres de los faranduleros que no nos falla. Siempre estás aquí al pendiente del programa, mandas comentarios padrísimos. ¿Cómo estás, Gustavo? Bueno. Bueno, bueno. Se cortó. A ver, espérenme. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Otra vez. ¡Va de nuez! A ver, yo, yo estoy muy sorprendido con esto, eh. A ver. Vamos a ver. Perdón, le apreté el mute, pero el silencio, perdóname. Alex, buenas tardes. ¿Cómo estás, Gustavo? Oye, Gustavo, estoy, lo estás viendo aquí en vivo. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando con Alfredo Adame? Yo estoy anonadado, yo no doy crédito, supongo que tú tampoco. Mira, yo creo que el señor Alfredo Adame tiene que ir a un psiquiátrico con calidad de urgencia. Yo no sé si él tome pastillas, yo no sé si él tome antidepresivos, yo no sé si algún químico del cerebro le falle o qué, pero está peleado con el mundo, se levanta peleando con el mundo, está peleado con sus exesposas, está peleado con sus hijos, está peleado con Televisa, está vetado en Televisa, está vetado de Teleazteca, se metió de vendedor a algunas empresas, ya lo corrió porque no vendía, terminó peleado con ellos, entró a un partido político y no solo perdió, sino que hizo que le quitaran hasta el registro del partido político. Después de eso está peleado con el cazafantasma, con el rey grupero, con el hijo de Lilia Aragor, con su cuñada, con su mujer, con todo mundo. Este bueno, cobra hasta por mentar madres. Y yo era el único en serio que le daba pantalla y me reía de sus locuras y demás, hasta que llegó el momento en que me quiso engañar, porque me dijo que había una mujer transexual que decía que el rey grupero la golpeaba y la padroteaba y le vendía droga y le había pegado el VIH, el rey grupero y la gonorrea y no sé cuántas cosas más. Entonces mando un reportero, una reportera y esta persona, esta señora transexual, dice oye Alfredo, es que yo no quedé en esto, porque tú me pagaste ocho mil pesos por desprestigiar, pero no me dijiste que tenía que desprestigiar el rey, pero al cual ni conozco. Entonces invité a esta muchacha, Shadani, a mi programa y habló mal de Adame y ahí empezó el problema con Alfredo Adano. Ahí empezó el gran problema, porque Adame quería utilizar mi programa de televisión Nacional para ofender y para denostar al rey grupero que es su enemigo, pero ya llegar a pagarle dinero para que diga mentiras, me parece de quinta. Y luego cuando sacó los 25 millones, sacó el que se iba a robar. Y luego dijo 25 millones, pero de cubrebocas 3M, y luego 3M sacó el comentario que ni lo conocían, Alfredo Adame, ni Nexos tenían con él, pues lo volvía a decir, y se enchiló más. Y luego como perdió y sacó menos del 1% de la votación y también lo comenté, quizás más me burlé de él, pues se enchiló más. Sí, sí, esa es la razón por la que él dice que tú lo quieres asesinar. Pero no te parece que, a ver, vamos a ser claros, la revista TV Notas es la revista más vendida de este país. Tú estás hoy en esa portada de esta semana, están tachándote de intento de asesinato. ¿No te parece muy grave? Mira, me parece muy grave, pero yo creo que toda la gente con la cual he hablado me dicen, oye, pobre Adame, está loco. Yo ni siquiera sé si emprendí una denuncia en contra de él, porque sabes que tengo muchos frentes legales abiertos ahorita, yo a ti te digo la verdad. Tengo lo de Gabriel Espany que no me ha pagado, que me tiene que pagar para donar ese dinero a una situación de niños con cáncer. Luego tengo una denuncia penal de Enrique Guzmán en mi contra, porque dice que lo discriminé. Y yo también lo denuncio al señor Enrique Guzmán, no tengo esa. Yo la tengo también, la de Adame, es como mucha perdera de tiempo. ¿Y dinero? Lo que siempre he criticado, y de dinero, y lo que siempre he criticado, Alex, o sea, ¿por qué utilizamos los tribunales de México para tonterías? Esa es una tontería, una locura de Adame. Pobrecito, ojalá se compre un perro porque sus hijos no le hablan, sus mujeres no le hablan, la familia no le hablan, no tiene amigos, no tiene trabajo, no tiene dinero. La gente que ha ido a su casa me dice que no tiene ni agua en el baño. Imagínate, Adame. ¿Cómo? La verdad, y él dice que tiene cheque, que tiene Lamborghinis, y que, pues entonces yo no entiendo por qué hagan una vez pa' chau. Claro. Ahora, yo leí toda la nota, y ahí él está señalando dos cosas que también son delicadas, Gustavo, y que quiero que le respondas a mi público. A ver, ¿tienes un problema con drogas y alcohol? Ninguno. Ninguno. Tomo, sí tomo. Ajá. Drogas ninguna. ¿Y por qué dice eso, Alfredo? Porque lo ha dicho de todo mundo, porque lo dice Diana Goldberg, porque lo dice Maripaz Banquez, porque lo dice de Cazafantasmas, porque lo dice del hijo de Lili Aragón, porque es lo único que tiene Alfredo Adame, o sea, tiene tres frentes donde atacar, prostituta, mujeres prostitutas, hombres o homosexuales, o sea, que el gran problema de él y cómo ofende un hombre es que sí que es homosexual, digo, cuando, yo creo que en el 2021 es lo más alejado de una ofensa, es ser homosexual. Y tercero, que es alcohólico, drogadicto y muerto de hambre. Entonces, es tan pobre los argumentos del juez Adame, y además, el escenario A, que es la realidad, que no lo son, ni alcohólico ni drogadicto, pero el escenario B, que lo fuera, es una enfermedad. Yo creo que no es una cuestión para denostar a la gente, y menos de manera pública, ¿no? Claro, claro. Ya que estás en la línea, ¿cómo va lo de Enrique Guzmán? Yo creo que va muy bien, no lo sé, pero al seguir a Enrique Guzmán, todo lo que él dijo, que pidió que no me la acercara yo a su casa, no sé ni dónde vive, que no llegara yo a hostigarlo, nunca le hostigara yo a Enrique Guzmán, y que no tuviera comentario que intimidatoria es en su contra. Los tres se los echaron para atrás porque no tienen ningún elemento. Entonces, entiendo que lo que nosotros pusimos, que era falsedad de declaraciones, mentiras ante una autoridad, y daño y amenazas, sí le dio una lugar entonces, que yo creo que el señor Enrique Guzmán finalmente va a terminar, yo no sé cómo, pero el gran problema de Enrique Guzmán se llama, que su nieta dice que la abusó sexualmente, ese es el verdadero problema. Yo creo que el señor no debería desviar, Alex, la atención del público de donde es, del verdadero motivo por el cual estamos hablando del señor Enrique Guzmán, porque están diciendo que es un pederasta, pederasta de su nieta, y que no quiere desviar la atención. Y si dice que yo lo discriminé y pierdo la demanda de la discriminación, pues iré a la cárcel por discriminar al señor Enrique Guzmán, pues cosa que nunca he hecho. Pero si así la autoridad lo decide, iré a la cárcel. Yo creo que sí, si la autoridad decide que hay elementos por los cuales tiene que ir a la cárcel él, por manosear a su nieta cuando tenía cinco años de edad, que también pague, ¿no crees? Claro, por supuesto. ¿Estás de acuerdo que en lo que va del año ya estamos en junio? Y la pregunta más fuerte que se ha hecho en los medios de comunicación es esa pregunta de ¿qué te hizo Enrique Guzmán, qué te hizo tu abuelo? ¿Estás de acuerdo que es la nota más fuerte y no hay, creo que no va a haber este año algo que lo supere? No, no, definitivamente es la nota más fuerte que va a haber este 2021 por mucho. Es durísimo lo que está pasando. Lo de Alejandra Guzmán, completamente descartada la denuncia, ¿no? De ella. Totalmente descartada. Fíjate que llegó una persona aquí a las instalaciones de imagen televisión, estaba yo al aire y me dice que traía un citatorio de algo, entonces le dije, déle mi teléfono. Entonces, el inseguridad le dio mi teléfono y el cuate me marcó, bueno, me mandó un mensaje diciendo que era una denuncia de daños y prejuicios o prejuicios de la ciudad de Alejandra Guzmán en contra. Dijo, ok, bueno, le voy a decir a mi abogado que lo atienda y mi abogado lo buscó, no lo encontró. Fui un terjuzgado 38 de lo civil donde en teoría estaba la denuncia, tampoco existió. Entonces, yo no sé si fue mandado por alguien o para intimidarme, para asustarme o para qué, pero así pasaron las cosas antes. Perfecto. Entonces, a ver, aclarado el asunto, no alcoholismo, no drogadicción, no intento de asesinato, así tan claro para que la gente que lo está viendo en este momento lo sepa. Amigo, si tú tienes cuatro colaboraciones en el matutino Salen Sol, un programa de YouTube a las 10 de la mañana, una editorial a las 12 del día, un programa de Facebook a la hora de la tarde, tienes un programa de dos horas diarias, escribes tres columnas a la semana para el periódico Excel, una columna a la semana para TV y novelas, haces un programa de fin de semana, que se me el minuto que cambió mi destino, y tienes una página de internet que es gustavodoncunfantetv.com, además de tener dos hijos, una esposa, o sea, que hasta te da tiempo de ser alcohólico y drogadicto. Sí, la verdad es que sí, ya hasta me cansé, Gustavo. Eres adicto al trabajo, definitivamente. Adiós. Te mando un... Es una bendición trabajar, así como tú lo haces. Oye, Alejandro, y te quiero volver a felicitar por lo ecuánime, lo centrado y el gran comunicador que eres. Gracias, Gustavo. Gracias por esas palabras que además sé que las has dicho en algunos de tus videos, de verdad. Y te mando un fuerte... ¿Cómo? Eres lo mejor que hay, YouTube, amigo. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias por tomarme la llamada. Cuídate, Alejandro. Buenas tardes. Gracias. Ahí está Gustavo Adolfo Infante. Miren, yo le tenía que preguntar en vivo, pues lo de Adame. O sea, yo decía, ¿cómo? O sea, todo lo que está diciendo Adame, yo quiero saber esta respuesta, ¿no? La versión de Adame ya la tiene TV Notas. Ya la vieron ustedes. Ya la leyeron. Y por eso para mí es importante siempre tener a estos personajes. Ya lo dije alguna vez. O sea, hemos estado buscando también a gente de Ventaneando, pero no quieren hablar en este programa. Entonces, si no quieren, pues no los voy a obligar. Hemos buscado a muchas otras personas y no quieren hablar. Gustavo siempre ha encarado con nuestro público y ahí están sus respuestas. Ustedes, ustedes le pueden creer o no, pero él les está respondiendo. Brenda Muñoz dice, te quiero tanto que por ti tolero a Gustavo Adolfo. Dice, saludos, dos dólares nos envía, muchas gracias. Y bueno, pues ahí está la pregunta, porque pues está en TV Notas. Ahí es la nota. Y ya saben que aquí nos interesa, como siempre, la información así, 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 candente. Y sobre todo, en vivo con ustedes. Ahora.